un poco de ópera, un poco de música española, incluso algo de portugués también y bueno, las canciones italianas, napoletanas, que siempre han formado parte del repertorio de los tenores Una de las convidadas del tenor es Carminho, José Carreras reconhece algunas semillanzas entre el fado y la ópera Es una música de alma, de corazón Absolutamente, de pasión, de emociones El fado ha sido algo que a mí siempre me ha fascinado, que me parece una intérprete maravillosa Estoy encantado de poder compartir el escenario con ella Para a joven fadista, esta actuação al lado del tenor va a ser un marco incontornable en la carrera Bien al que vier, este va a ser de ficar como un momento muy importante y de gran honra y de gran responsabilidad Pero al mismo tiempo de gran felicidad, porque no fondo es uno de los mayores tenores del mundo Para Aileen Pérez, suprana americana, filha de pais mexicanos, esta segunda vez en palco con uno de los más conocidos tenores del mundo Es un sueño realizado para mí poder cantar al lado de José Carreras El tenor falou de la admiración que tiene por Portugal Bueno, a mí Portugal me gusta todo, tengo que decir la verdad, y sobre todo la gente Yo siempre que tengo la posibilidad de venir a Portugal he encontrado una gran cordialidad, un gran afecto ¿Alguna comida que le encante más? Portuguesa Bueno, me gusta, me gusta el bacalao, me gusta mucho, ¿no? Yo creo que es un plato típico para ustedes, me gusta el bacalao y me gustan muchas otras cosas también Ya no restan muchos billetes para el concerto José Carreras atua en el pavillón atlántico este sábado pelas 21 y 30 Con Carminho y Aileen Pérez